Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, como veis, hoy no estoy sola, vengo acompañada. Él es Manuel, pero bueno, le vamos a llamar Nolo. Vamos a hacer el challenge de mi novio, mi maquilla. Él no tiene ni idea absolutamente de nada y le he dejado aquí en la mesa pues varias brochas, base... Bueno, bastantes cosas que son las que utilizo yo al día, así que... ¡Au! Pues vamos al lío. Creo que voy a empezar por los ojos. Vale, ¿eso qué es? Y voy a quitarle esto. Vale, ¿pero eso qué es? ¡Uh! No sé lo que es, pero esto no tiene mucho que tenga. Bueno, ya está, yo no te digo nada, tú haz lo que quieras, tú... No sé siempre. Y aquí tienes esto. ¡Ah, eso! ¡Ah, vale, ya está! Ya, ahora, esto es lo que estaba buscando. ¿Por qué me lo vas a poner? Voy a empezar, se lo voy a poner en negro, porque es un poco gordita. Si no, de 50 cosas bellas. A ver, esto hay que soplarle, ¿no? No, pero ¿qué tienes aquí? ¡Ah! ¿Y no vale esta? ¡También, sí, sí! Yo soplo. ¿Pero para qué soplas antes si no has cojo el sombra? ¡Ah, no, tengo que... No, 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 tú haces el look completo. Eh... ¡Uh, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy! Esto está quedando... ¿Sabes? ¡Uy, como decirle negro! Bueno, ahora te voy a prefiar un poquito el ojo, ¿no? O no, te voy a dar por abajo. Pero por abajo te voy a dar otro color, así. No tienen más colores del otro. ¡Joder! Pero si son todos iguales. Claro, eso, neutro. Es una paleta de neutro. ¡Ah! No tengo más colores, pero esas son las que uso otros días. Vale, cierra el ojo. Ah, no, no, mira para arriba. Abre. Te voy a meter una cosa yo por el ojo y ahora me llamo. ¿Por dónde me estás poniendo la sombra? No sé, amor. No sé. No sé. Tienes que poner rápido de la pestaña. Vale. Esto está quedando muy... muy cuqui, ¿eh? Parece que vienes de un tanatorio, pero... Ay, Dios mío. ¿Me estás viendo? Supermoney. Lo vas a arreglar, ¿verdad? ¿Cómo lo aseguro? ¿Y este para qué es? Es un corrector. ¿Para qué vale? Para corregir la zona del contorno, los ojos, barquitas de granitos... Ah, pues tú tienes eso. Sí, pero bueno, es igual. ¿Para qué es? Esta es la base, ¿no? Esa es la base de maquillaje, sí. Vale, ¿y esto junto con las manos? No, no. No. Tienes ahí brocha. Tú, con lo profesional que eres, tienes que saber elegir qué brocha es la que te escucho. No, no, esa no. Te voy a ayudar. Uy, 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 uy. Uy. ¿Y todo esto te junto? Me juntas. Supongo que serán toquesitos, ¿no? En plan... Ahí. Y luego te los pegando así, en plan... Uy, 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 uy. Este no es chocodobre, ¿eh? Sí es. ¿Es así? Madre mía. Me estás haciendo los ojos con una prostituta. Estoy guapa. Está gemello. ¿Está gemello? Sí, sí, déjame, déjame. Me hecha un poquito más para frente. Un poco en el cuello también hay que echar, ¿no? Ay, vale, vale. Sí, 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 tú adelante. Haz lo que siento. Ay, madre mía. Aquí yo tengo una amiga que se le nota cuando lleva maquillaje en exceso porque el cuello lo tiene diferente. Eso está muy bien que hagas eso, pero bueno, no es pensamiento como los dos haciendo, pero vale. Luego te van a llamar para trabajar. Sí. ¿Puedo ver el cuadrón? Sí, sí, de ese. Pues tal y yo qué. Eso sí. Ah, mira, ahora se empieza a coer colorcito. ¿Cómo que te ha dejado el bloque? Eso es para dar color. Yo no sé por qué empezar con los ojos, pero tendría que haber empezado por ahí. Como no me explico la niebla, estás quedando muy bien, muy cuqui. Cállate ya, coño. ¿Vay ya? ¿Qué vas a hacer? Ahora, pues, estoy por coger una base de este. ¿Es solo para los ojos? No. Esos son sombras de ojos. Esto solo es para los ojos. Tenéis 8 millones de ojos. Esto lo he usado. Esto es normal. Pues supongo que ahora será... Ah, mira, esto es para pintar los labios, ¿no? Ahora lo entiendo porque... No soy maquillado. ¿Puedo hacerme una línea de un color y otra de otra? Pero... En el mismo ojo. Mmm... O sea, ¿cómo? Acepto una línea así... Empezamos un color y terminamos en otro. Ah, vale. Que nada, sí. Un double eyeliner. Eso. ¿Qué? Ah, yo iba a empezar por abajo, pero bueno. Ah, que me queréis pintar abajo. Venga, bueno. Sí. Uy, esto es un jodido, ¿eh? ¡Uy! Se me ha afuera. Ahora como lo quito. Como que está yo afuera, ¿qué? Se me ha afuera. Bueno, uno se me ha ido afuera. Uno se me ha ido afuera. Bueno, es un look de... De mujer de noche. De madrugada. Claro, pues, de travedo. Yo voy a pintar travedo. Uy. Están iguales. Tenéis que mirar a bien esas cosas. Son importantes. Sí, están iguales. ¡Buh! Sí. ¿La línea? Vale. Pero con rabillo. Vale, vale. A ver. Pero... Ya hazla, es el final. A ver, bueno, te cojo de arriba también un poco, ¿no? ¿Arriba también hay un like? Esta mierda. Sí. ¿Sabes tú la de veces que pintáis yo en un rotary? Ay, ay, ay. Yo estoy notando que está saliendo mucho por fuera. Porque a mí me gusta que salga por fuera. Tranquila. Ay. Como el signo de night. ¡No te muevas! ¡No me estoy moviendo! No te muevas. Ya está, ya. ¿Ahora será culpa mía? Uy. ¿Sabes a qué te parece? A la de... La del cine negro. A ver. Me parezco a Quilopatra. Uy, eso está bien, ¿eh? Quilopatra... Un poco... Bebida. Ya. Estoy guapa. Sí. Sí, mentiros. A ver, yo creo que ya los ojos... ¿Están perfectos? Sí, yo más cosas no haría. ¿Te fijarías en mí? Sí. ¿Cómo ponés? Es como que los guatras, no sé. No sé qué más. La máscara de pestañas, ¿no? Ah, es verdad. Uy. Esto, esto, uy. ¿Eso es máscara de pestañas? No sé, pero quiero abrirlo. Me va a poner el browser de MAC en las pestañas. ¿Qué es esto? Eso es para las vejas. Ah, vale. Esto es para las cejas. Sí. Uy, esto me da miedo, ¿eh? Me voy a hacer que te metes un relobo. Esto no había que hacerle algo. Para quitarle... No, tú déjalo así. Uff. Tengo una mirada... Penetrante. Penetrante, ¿eh? Yo me he de verdad, ¿eh? Mírame. Me da miedo, ¿eh? Tengo que hacer que te salte un ojo. No me vas a saltar un ojo, tranquilo. Pero tú estás al reloj, ¿no? Eh... Sí, vale. ¿No? Así. ¡Ay! ¡Ay! Bueno, pues te voy a juntar. Me vas a juntar. Este es que me ha gustado. Este por la cajita. Mira, mira cómo huele. Uy, huele. Huele a vainilla. Huele para temerte. No. Bueno, para eso voy a coger esta. Estaba deseando cogerla. Ahí. Que no me ha dejado. Bueno, no, porque se me pone de los nervios. Chicas, esto se coge así y se echa un poquito. Pues son tres tonos, ¿no? Hacedle caso al profesional. Yo utilizaría los tres tonos total. Los hombres no distinguimos de los colores. Exactamente. Fabuloso, ¿no? Hay, hay, hay. Hay que aplicarlo así. Diciendo, ay, ay, ay. Sí, es muy importante. Cuando más me miro, más me gusta. Lo sé. Te quedas de puta madre. Te quedas de puta madre. Te quedas de puta. Ahí está. Pues no sé. Ponme ahí. No, tanto no. No te rías. No te rías. Que me lo empeoras. Y ya. Me voy a salir. Ya está. No lo tengo que hacer. No te rías. Ay, tío. Si me estás pintando por dentro del labio. Eso luego te lo quitas. Tú. No me gusta mucho que te ha quedado. Espera, antes que te tengo que... Te paso un poco la brocha esa y te quito la... Lo que te queda. ¿No? O te pasas ahí con las manos. Sí, sí. Me parece perfecto que ibas a perfeccionar. ¿Pero? Ya. Yo te veo bien. Sí. ¿Ahora nos vamos a la calle? No. O sea, en serio. Soy otra persona. Me estoy mirando. Es como que no soy yo. Y nada. Esto es el resultado. Yo estoy contento. Y luego... No sé. Yo estoy... No sé. Falta algo, creo yo, ¿no? A ver, ¿qué falta? No, yo te veo bien, tío. Muy bien. ¿Ya está? A ser la primera vez, sí. A ver si hay que explicarme algo más y... ¿Ya está? Sí, yo creo que sí. ¿Tú crees que ya estoy? Sí. Que estoy bella, pre-bella. Sí, yo estaría así. Con un disfraz de piloto para atrás. Ah, no. O sea, no. Sin disfraz de nada. ¿Tú este maquillaje es un maquillaje social? ¿Por qué salga a la calle ahora? Sí, pero de noche. Bueno. Lo que haces a hora de día es una pena, pero... No, no. No encaja. Bueno, a menos que seas una abuela desesperada. Vale, chicos. Pues este es el super resultado. Que, pues bueno, no lo profesional me ha maquillado. Así que si queréis saber... Si queréis su servicio, pues lo dejaré por aquí abajo. No voy a hacer nada de eso. Así que ya está, chicas. Que hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado, dadle... ¿A dónde? A me gusta. Que no os cuesta absolutamente nada. Y en la cajita de información, como siempre, en las redes sociales, en las que me podéis encontrar. Me estoy mirando, es que me hace como una gorfa. Así que... Es que mira qué labios me has puesto. No me digas. Que la verdad es muy guapa. Estoy apetecible. Sí. Así que ya está. Muchas gracias. Hasta el próximo vídeo. Un beso. Chao. Hasta luego. Ya mira, si estás viendo cómo me has visto. Te lo has buscado, ¿eh? ¿Qué coño es ahí? Chau. Se quedó. No, 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 no. No, no. Chau.